Buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Estoy... bueno, espera, dejadme que me quite la chaqueta porque estaba lista para salir ya pero voy a... quiero dejar terminadas unas cositas en el ordenador antes de salir de casa así que ahí he dicho bueno, pues ya de paso les voy a enseñar el tratamiento que estoy utilizando para el pelo, para recuperar el pelo de la decoloración, es este de aquí que tiene queratina y yo me lo pongo por todo lo que son pues las zonas más decoloradas y me lo dejo con él puesto pues unas cuantas horas yo por ejemplo ahora me lo voy a poner ya llevaba puesto, ayer me lo puse ayer a la noche me lo puse y he dormido con el producto puesto no le pongo muchísima cantidad pero lo bueno de este producto es que aunque te lo pongas si que mancha el pelo pero no tanto como para hombre, si que se ve manchado vale pero bueno si luego te lo recoges y luego pues te lo vas a lavar en un rato en unas horas que es mi caso yo me lo voy a lavar en un par de horas o así pero primero quería dejar hechas unas cositas en el ordenador aunque es posible que tenga que ir antes de lavarme el pelo tenga que ir a comprar porque y ya me lo lavaré esta tarde que no me importa ir con estos pelos o sea a la compra no pasa nada no es ideal pero no siempre es lo ideal ¿verdad? deja las zapatillas Neizan Neizan está ahí que he recibido un par de zapatillas nuevas y está ilusionadísimo como si las hubiera recibido él y se las quiere poner y todo bueno pues nada ya tengo el producto puesto y ahora me voy a poner a editar lo que me falta en el ordenador que aquí tengo lo último que he grabado y lo edito y así os lo tengo subido y luego nos vamos a comprar porque tengo que hacer la compra de la comida semanal y también os quiero grabar recetitas para esta semana así que pues vámonos a ello buenos días familia ¿cómo estáis? ahí tenéis a un pajarito haciendo travesuras está jugando con alguna cosa que tenía ahí en el escritorio justo acabo de recibir estos paquetitos de Aliexpress y así que os encanta que los haga con vosotros así que eso es lo que voy a hacer vamos a empezar por este que es así como un sobre pequeño vamos a ver qué es no recuerdo porque claro son cosas que he pedido ya hace tiempo y y no sé no me acuerdo ah vale estos son como unos pins para los niños para que los pongan en su en su trajecito mirad son súper monos oh qué bonitos son estos pins y son para que lo pongan tipo en su traje o en una camisa algo así y les he comprado a todos iguales vale después esto vamos a ver qué es en algo me acuerdo la verdad vale estos son unos shorts porque para el verano quería estos shorts para el verano el año pasado me quedé con las ganas de ellos porque los vendían en primar pero pero no no los pude conseguir y es que estos me encantan como si quiero ir al agua pero tipo hacer un deporte en el agua y es que el año pasado fuimos a el lago de Sempe y tenían un lugar una zona donde hacer deporte en el agua y a veces es como que el bañador o el bikini se te mueve demasiado y este tiene así un tejido como de bañador mirad es un short pero pues bueno es para ponértelo por ejemplo por encima del bañador ir un poquito más más tapada así que este de aquí creo que me costó 3,65 euros por ahí 4 euros más o menos que bonito mirad este bolso me encanta y el color es precioso me ha gustado un montón pues nada estas han sido las cositas que me ha traído el correo así que los niños se van a poner contentos con esto estoy segura toma Nathan tira esto a la basura lo tengo de recao todo el tiempo bueno pues ahora me voy a poner a grabaros un vídeo de outfits con las New Balance 530 que son el modelo que me pedí hace un par de semanitas y me ha llegado ya las zapatillas son estas de aquí y la verdad es que me encantan me parecen súper bonitas Nathan me acaba de deshacer los lazos de los cordones con lo bonitas que venían hechas pero bueno estas son las zapatillas en sí y nada un modelo muy muy práctico incluso yo creo que para hacer deporte puede servir muy bien porque son súper cómodas tienen una plantilla muy acolchada así que creo que van a ser ideales incluso para el gimnasio ahí sí eso ahí queda bien no si queda bien vale ya está ¿ya está? sí pero ¿ya se acuerda que queda ahí colgando? métela calma vale la 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 aquí muy bien Nathan muy bien muy bien muy bien muy bien es más ¿qué? ¿otro? sí ¿quieres poner otro? sí te doy otro para que pongas sí el pozo vale pozo toma pon este ponlo ¿a mí? donde quieras ahí la la aquí la mira ah vale muy bien ¿quieres más? es que ya no tengo más bolsos ya están todos ah vale ahora unos bolsos un 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 montón de bolsos pero ya están todos esa mochila que está ahí tirada lú ya está ah la axila eso es es servers aussi la hela nada lo 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 Hai la Pues te queda bien, Neizan, te queda bien Queda bien Queda bien, sí Lo primero que vamos a hacer es partir una cebolla por la mitad Vamos a utilizar la mitad de la cebolla para el refrito Entonces, bueno, pues la vamos a trocear lo más finamente posible en cuadraditos Y aquí tenemos la olla preparada Le voy a poner un poquito de aceite de oliva Y ahí vamos a empezar a rehogar la cebolla Mientras tanto vamos pelando todo el pollo A mí me gusta hacerlo sin piel Aunque la receta original se puede hacer con piel Vamos colocando ahí todo el pollo Para que coja un poquito más de color le he añadido una cucharada de polvo de achiote Lo podéis comprar en tiendas de productos latinos Y la verdad que queda un sabor y un color muy bonito Mirad, ahí lo tengo el polvo que veis que es la marca El Nativo Y ahora aquí voy a estar picando algunos ingredientes más Porque este sofrito lleva muchísima verdura Lleva pimiento verde, lleva cebolla morada, lleva tres dientes de ajo Y dos tomates frescos También le he añadido un poquito de comino en fresco Y ahora vamos a picar bien todo esto Así es como va a quedar Lo podéis licuar también con una batidora Como queráis, además como tiene tomate es muy fácil de que se quede bien batido Y bueno, aquí está el pollo a medio hacer Y cuando ya lo tengáis a medio hacer Le vais a añadir las verduras Adicional a esto le podéis añadir un poquito de sal al gusto Y yo le voy a poner un poco de tomate triturado Ahora simplemente es dejar hervir esto durante una hora aproximadamente Para que quede más jugosito Pero bueno, en media hora ya lo tendréis listo Yo os aconsejo acompañarlo de un poquito de arroz amarillo Y un poco de ensalada Hacía mucho que no os traía Teddy Y ya sabéis que es una de mis tiendas favoritas Así que hoy vamos a hacer un tour Por las novedades de la primavera que han traído Para empezar veo estas como coronas De hojas de eucalipto Que me parecen preciosas Para hacer manualidades Para decorar en una boda Para decorar en una comunión Para decorar en cualquier sitio La verdad, tanto para casa como para eventos Mirad estos platitos o bandejitas de madera Me han encantado Tenían un precio de 6 euros Pero la verdad están súper bonitas Aquí tenían un montón de decoración primaveral Como podéis ver Mirad estas flores así como en color rosita palo Que creo que pueden quedar muy bonitas Como centro para decorar en una mesa Por ejemplo Mirad todo esto de muy primaveral Con coloridos pastel Que me encantan En la parte de abajo también había muchas cositas Para hacer manualidades Y DIYs Esta macetita de flores me encantó Me pareció súper delicada Además que parecen flores naturales Tenía un precio de 6 euros Es algo cara Pero la verdad es que es muy bonita Y estos candelabros Y estos candelabros me llamaron muchísimo la atención O sea, no sé si se llaman candelabros Pero son una adquisición que me encantaría tener Este, el pequeño costaba 12 euros Y el grande costaba 22 euros Me parece que pueden quedar preciosos En un patio En un salón No sé, los veo Además que pegan bien En cualquier estación del año Y también si os gustan Los nudos de macramé Mirad este que bonito Era bastante grande Y tenía un precio De 9 euros Este cartelito de home Me parece muy bonito Para una estantería O para la entrada de casa Y aquí más cositas de madera Ya sabéis que es una de mis debilidades Y había posavasos de madera Costaban 6 euros Del pack de 6 unidades Perdonadme porque ando con la voz Un poco cogida Esta semana he estado malita Pero no quería dejar de grabaros Bueno, aquí como podéis ver Está este organizador de llaves Que la verdad llevo bastante tiempo viéndolo Y todavía tengo dudas Si llevármelo o no Tenía un precio de 8 euros Y más cositas de decoración Aquí más portabelas Este de aquí tenía un precio de 5 euros Me gustó el hecho de que tenga forma de flor Me parece muy adecuado Muy adecuado para la temporada Y aquí estos espejitos Que creo que son como para hacer manualidades con ellos Estaban un poquito sucios Pero bueno, eso no tiene ningún problema Muchas bandejas de todo tipo En esta zona Y me llamó mucho la atención Como no la bandeja de madera Era enorme Súper grande Bastante pesada Además Tenía un precio de 10 euros No la he visto nada cara Pero bueno La verdad es que la dejé Porque es demasiado grande Mirad esta bandejita tan mona No sé para qué serviría Quizás para hacer como una especie de tocador En una mesita Tiene su cajoncito Y sus agarraderas Para que la lleves a todas partes Luego también me llama la atención Que hay muchas cosas para hacer manualidades Como por ejemplo Estas estrellas Aunque yo las veo más adecuadas Para la época de navidad Por las estrellas Pero también había en forma de círculos Y el pack de tres Tenía un precio de 6 euros Bueno Las servilletas me llamaron mucho la atención Porque la verdad son muy bonitas Tienen diseños muy diferentes Muy únicos Y solo cuestan 1 euro cada paquete Así que cuando necesite una fiesta Voy a venir aquí a por ellas Estas de ciervito me encantan Me parecen súper tiernas Mirad estas Tienen un diseño navideño Pero me gustaron que sean en forma de jersey Y estas muy adecuadas Para esta temporada de pascua También tienen platos muy bonitos Para fiestas de cumpleaños Y bueno Vamos a seguir viendo Que más tienen por aquí Cestos Otra de mis debilidades El mimbre Los tejidos naturales Me parece que Que quedan preciosos Ahora en primavera Verano Mirad esta cesta Para colocar una planta En Pues afuera En el patio O incluso en el salón O incluso en el salón En una habitación Luego di una zona Aquí como muy De playa Para decorar Pues un baño No sé Yo decoraría un baño con ella Y esta tortuguita Me gustó mucho Me parece muy bonita También esta mezcla Como de conchas Y estrellas de mar Y si os gustan Los frascos de cristal Tenéis que venir A Teddy Porque os van a encantar Tienen una amplia variedad De todo tipo Con las Con las tapas de madera Con las tapas metálicas Más De cristal Bueno De todo tipo Bueno Vamos a haceros Otra rececita Y como hacía tiempo Que no os cocinaba Hoy os voy a hacer Una hamburguesa Que está Imitando O basada En mi hamburguesa Favorita Del TGB Y vamos a hacerla Con carne mechada Entonces voy a poner Un trozo De lomo de cerdo En la olla express La vamos a tener Durante una hora Hora y media Aproximadamente Porque queremos Que se nos deshaga En la boca Bueno Mientras tanto Voy a cortar Una cebolla Por la mitad Y solo voy a utilizar La mitad La voy a picar I never really know What's going on Look at me sometimes Like all you want to do Is run Hear me out Hear me out If all the things You never show There are the things I want to know Secrets die In your hearts I want to know But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Losing almost all my energy It's getting hard to talk to you And I'm the only one Who speaks It's all the things You never show There are the things I want to know Secrets die But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Here we go Una vez que hayáis desmenuzado toda la carne La vamos a meter en la freidora de aire Para darle ese toque doradito Y esa sazón Porque ahora mismo No sabe a nada Le voy a poner sal Azúcar moreno O azúcar mascavado Y salsa barbacoa Lo seguimos desmenuzando Y mezclando bien Y esto se va A la freidora de aire Durante 8 minutos Y este es el resultado Os prometo Que esto sabe A gloria Está riquísimo Y se te deshace en la boca Ahora simplemente vamos a rellenar Los panes que ya teníamos doraditos Le ponemos un poquito de cebolla Morada La que hemos troceado Y un poquito más de salsa Por encima Le podéis poner o salsa barbacoa O salsa ketchup Esto ya a vuestro gusto Lo acompañáis de unas patatas También en la freidora de aire Y voilà Ahí tenéis el resultado final Es mi hamburguesa favorita Espero que os guste Que la probéis Dejarme en los comentarios Que os ha parecido Muchísimas gracias Por vernos un día más Cuidaros un montón Y nos vemos muy prontito En el próximo vídeo Un beso a todos Familia Malo Adiós Gracias por ver el video.